Gracias por ver el video 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 ¿Me entiendes? Porque teníamos lo mejor de los dos mundos Mezclado en un solo sonido Y de ahí es que sale lo que es Somos nosotros prácticamente Algo diferente que lo que estaban haciendo los jamaiquinos Y los panameños Me di cuenta en ese tiempo que es que mi mamá no O sea yo escuchaba música pong y reggaetón Y me decía Eso no, o sea la que dice la letra Obviamente ya eso se ha hablado tantas veces Pero como ustedes pudieron Pasar ese bloque de la censura O sea es tan grande en ese momento Que era difícil que tocaran tus temas obviamente ¿Dónde fue esa estrategia? O sea lo pensaron o fue como que Hacían lo que les da la gana ¿Todo empezó en Venezuela? Sí ¿El gringo te puede decirle un poquito de eso? Que está callado Y a mí no me pagan por hablar Estoy aquí Dale habla Nosotros venimos cantando Lo que nosotros ¿Verdad? Sabemos hacer Que es la música de calle Lo que veíamos en el barrio ¿Qué pasa? Cuando empieza a salir Que es lo que este está explicando Empezamos a salir la música de nosotros A otros países O sea llegamos a Venezuela En Venezuela nos da la oportunidad Que el promotor Lo llamó los de la televisión Y Sábado Sensacional Estuvo Estuvimos ahí The Jackson 5 Y Virate Gringo Ah ok Pero mira para allá Nosotros pues No teníamos idea El alcance que tenía Eso Donde estábamos Pero Nosotros sí sabíamos Que estaba En Puerto Rico Se veía Los sábados Era como Don Francisco Pero Sábado Sensacional también Se veía Y era bien popular Y nosotros Cuando llegamos a Sábado Sensacional Nosotros Vamos a salir aquí Cantando Entonces sí Avísenle a sus familiares Para que estén pendientes Porque va a salir So Los van a ver En todo el país En Venezuela Todo Venezuela Los van a ver Y otros países Estados Unidos Y toda Latinoamérica Porque eso tenía Un alcance Gigante Gigante Incluyendo Puerto Rico Ok Pues él llamó a su mamá Yo llamé a mi familia A mi mamá A mi hermana Y todo el mundo Llamando Mira Estamos a sensacional Para que esté pendiente Vamos a salir en vivo Nunca salimos allá No Editaban las partes De nosotros en Puerto Rico No, no, espera Pero déjame hacerte la historia No, no, espérate Salía todo Pero mira Sí, va a salir esto Esto Entonces sí estoy viendo Sí, está así Esto Y de momento Nunca los vimos No salieron Entonces nosotros Ah, pues a lo mejor Es que lo pasan La semana que viene A lo mejor Lo graban Y es contenido Que a lo mejor Tarda en llegar allá Y a lo mejor Es en vivo en Venezuela Pero en otros países Pues a lo mejor Es grabado Y saldrá entonces El próximo sábado Pues el próximo sábado Todo el mundo pendiente La familia No, no salió Pero también No El otro sábado Nunca salió Luego nos enteramos Que es que Puerto Rico Puede editar y cortar Ok Es que una señal Ellos cortan Aquí no va esto Y chao Nosotros bien pegados En Venezuela En un montón de países Nos está viendo todo el mundo Muchos países Está de todos lados Menos Puerto Rico Entonces A nosotros Nos, verdad Como que nos Nos molesta Nos molestó tanto No sé Si decir Molestó O nos impactó O nos frustró Eso Que Cuando se pega El género Ah Yo sí Pues sí Esos son de Puerto Rico Sí Hermano Otros Otros países Nos apoyan Claro Y nuestro país A ver Fue difícil Para todos los reggaetoneros Y ahí donde Rasta Analiza Y piensa Dentro de toda la frustración Piensa Que es que las letras No son adecuadas Total Y están cuidando Ahora en Venezuela Quizás Por decir la palabra No la quiero decir Fue por la posparidad Si no Pero en Venezuela Decir Es que no brinque Le guste Es que hay La cosa En Venezuela Es que Un animalito Claro Pues en Puerto Rico Es pene Para usted A lo mejor Ay que no brinque Le guste Y hay muchas palabras Que no se entienden Como Sorbeto En Venezuela ¿Cómo le dicen? Pitillo Pitillo Entonces Si yo digo El sorbeto Yo me he El sorbeto Pues no vas a saber Lo que a lo mejor Estoy hablando Al menos que tú busques La información ¿Qué es lo que quieren decir Con pichadera? ¿Qué es pichadera? No, eso no existe No sabes lo que es pichadera No, no, digo que no existe Yo sé qué significa Pero no hay una manera Ni siquiera de que No me piche Yo lo aprendí Con el crew De acá Pero ¿Cómo tú le llamas Si yo Tú llamas a Baby Rasta Y Baby Rasta no contesta? En Venezuela Se dice bien vulgarmente O sea Me sacó el c*** Dicen O sea Me sacó el c*** Pues es algo así Me está pichando Me pichó Ah, no me contestó ¿Tú crees que esa censura Viene también Desde un punto de De ignorancia De saber Si tú estás cantando Me sacó el c*** Como lo diré a ustedes Pegor fuera ¿Tú crees que ibas a sonar En la televisión de Venezuela? Posible Pues eso era lo que pasaba En Puerto Rico Y nosotros no lo entendíamos Luego Ahí vino el desarrollo El despertar Y entender Espérate Tenemos que hacer Cuidar las letras un poco más Si queremos ser más grandes En nuestro país Y en otros lugares Que para que entonces Pues la letra Sea posible Porque claro La televisión Eh, no hablen malo Las radios Eh, no hablen malo Y nosotros venimos De la calle De hablar malo Entonces Para nosotros Era completamente normal Pero para la sociedad No es normal Hablar malo No es normal Comportarte Como nosotros hacíamos Y eso fue Lo que ¿Cómo ustedes deciden Con todos estos obstáculos? O sea Tiene que haber Un amor al género Muy grande Porque eso también Pasaba hasta con el punk Pasó esa vaina Cuando empezaron a hablar De cosas tan políticas Que los censuraban Y los punketos Seguían haciéndolo Porque sabían Que ese género Iba a llegar a cambiar El mundo Las guerras Que pasaban En todos esos países Esa música Ayudó a que la gente Tuviera una identidad O sea Ustedes sintieron lo mismo Con el género que hacen Él lo sintió Ok Yo, en verdad Yo lo hacía Porque me lo divertía Yo lo sentí Yankee lo sintió Porque mira Yankee Hasta donde duró Lo que pasa es que Él nunca tuvo un receso Nosotros tuvimos Nuestros recesos Nosotros llegamos a parar Descansamos cuatro años Como también descansamos Ocho años Ok Y volvemos Hemos tenido Un stop A base De lo que es La consistencia Sí Y cuando tú ya ves El tiempo de hoy en día Que estamos aquí Haciendo un podcast Y hablando quizás Un poquito más libre Por el hecho De que estamos En una era digital ¿Cómo tú recibes Este tipo de medios? O sea ¿Te gusta hacer podcast? ¿Te gusta hablar de la música? ¿Sientes que hoy en día Hay una manera mucho más fácil De las personas Descubrir música? Claro ¿Verdad que sí? Claro Sí Ahora tú sabes lo que me Lo voy a decir Que se quejan ¿Qué pasó? ¿Qué pasó hace dos días? Nunca me quejé Y yo te estoy diciendo Todo lo que Tuvimos que hacer Para que acepten Este movimiento Ya le dejamos el movimiento Y todavía se siguen quejando Y yo he dicho cosas ¿Tú sabes qué es lo más Lo más Chévere Y al mismo tiempo Ridículo Y frustrante Es Que hablan malo Con c*** Peor que nosotros En los noventa Que mi generación De artistas Y se siguen quejando Y llaman la atención Y pero Pero por qué quejarte Ten paciencia Gózate el proceso Porque quieres Pegarte tan rápido Porque Es malo Llegar rápido Porque Llegar rápido No vas a saber Cómo Ser una persona Que te pueda mantener Con el movimiento Si no No se llamara carrera Bro yo creo Exacto Si no fuera un hobby O quizás un Un trabajo también Pero si es una carrera Es una carrera Que se la disfruten Hay que darle No un sprint Y estamos en un momento Se puede entender Que hay frustración Porque hay Mucha música Se siente saturado Whatever Pero tú tienes que buscar Que te presten atención Lo que pasa es que Es más difícil En estos tiempos Que en los tiempos de nosotros ¿Por qué crees tú eso? Por el Por la cantidad de música Y la cantidad Vamos a poner Dijiste carrera Ok ¿Qué es una carrera? Una endurance Una preparación Y después entonces Bueno Una carrera Una competencia De la tortuga Y la liebre No Yo creo que hay Diferentes tipos de carreras Yo pienso esa carrera Vamos a imaginar Esa carrera Vamos a imaginar La tortuga Y la liebre Sí Uno de los dos va a ganar Total Pero cuando tienes Una carrera Un 5K Un 10K Que hay 500 personas Corriendo ¿Cómo te van a ver? No No hay que relucir Y poder también ¿Cómo te van a ver Entre 500 personas Eso es lo que está pasando En el género Hay que verlo De esa manera Que ahora es más difícil Porque vas a correr Ya no estás corriendo Con 4 nada más Estás corriendo Contra 500 Duro Que corren Total Entonces Que tú llegues Por lo menos Un Un 30 lugar Es un super logro Es un maratón Es un maratón La partida El hip hop Sobrepasar Los americanos También Musicalmente Total Que la gente de eso Luchar con la piratería Los cambios que tuvo el género Porque venimos de los cassettes Nosotros no nos venimos de los digitales Digital que ahora está ahí Exacto Venimos El cambio de que después El CD Después que se vaya a la p*** Los CD Cuando tú estás haciendo chavitos Vienen los pendripes Que vienen Están preparando Todo esto Que está pasando en esto Lo van preparando Con el nafte Con esto Los otros Papi No había manera Como hacer dinero Ahora es más fácil En esa área En ese punto de vista Nosotros llegamos a Venezuela Y a él le decían Gringo Gringo Una foto Y él le decía Él es gringo Yo soy baby rasta Entonces Pues porque Por lo mismo No estaba la televisión No hay un YouTube Que te ve ahora No hay un Instagram Que tú creaste tu cuenta No tienes tu propio canal de YouTube Tus cositas Donde la gente ya salió Baby rasta Y gringo Ya la gente sabe Que él es baby rasta Yo soy gringo El brand está pegado Mucho En esa área Es más fácil Pero ahora está más saturado Entonces yo realmente Entiendo los chamaquitos Pero también ¿Sabes qué está pasando hoy en día? No sé si se han dado cuenta Que como que ¿Sabes lo que es el baile? ¿Sabes lo que pasa? Que había muchos Y estaba un DJ negro Que cuando iban a esas filas Así para grabar Él se los relajaba Había un filtro De qué va a salir Que sea bueno Ahora no hay un filtro Ahora cualquier mediocre Claro Que se cree artista O se cree que canta Tira música Y eso En las páginas brutales Esas páginas Y se puede Pirateate Al principio de la piratería Pues son dos o tres Cuando todo el mundo se enteró Que está pirateado Pones tu canción Ahora A esta hora A las 7 y 15 Y a las 7 y 20 Desapareció Está como ¿Dónde está? ¿Cómo te van a encontrar? Si ahora todo mediocre Música 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 Entonces por eso Los chamaquitos Están con ese desespero De que Vamos a sacar canciones Toda la semana Cada dos semanas ¿Por qué? Para que por lo menos No se vean Por lo menos La marca del nombre El artista Este siempre Por lo menos Un top 30 De la play Lo que sea Pero Tú estás sacando dos Volvemos a lo mismo Es adaptarse Sí También Porque yo me adapté De todos esos cambios De lo de la piratería De lo de los que hacen Los CDs Y los otros Pues ya No podemos trabajar Un tema Como lo hacíamos nosotros Que duraba un año No, no, no Ahora es Ahora Así Y es Así es Y por eso dicen también Que por esa razón Los temas de ahora No transcienden Exacto Y son temas Desechables Ya en una semana después Esa canción Eso es viejo Son factores Pero se puede Sí se puede Pero ahorita Para mí lo más difícil Lo que yo veo ahorita Es que todo el mundo Suena muy igual Eso es otro detalle En ese tiempo El bailing era serio Si tú sonabas como yo Te iba a ir No, el público Tú no puedes sonar como yo El público Pero no era permitido Porque el público de ahora Y tú lo estabas diciendo Exigente Claro El público de ahora No es exigente Lo que tú El público de ahora Quiere consumir música El público de ahora No son fan Sí, porque son fan De todo el mundo De lo que esté O que esté en trending O además Yo no tengo su nombre A esas personas Y no lo voy a mencionar Pero no falta el respeto Pero no son fan Claro, también Hoy en día El consumismo Es tan masivo De música Que es que Al final Para sobresalir Él está diciendo Yo no voy a hacer El ridículo Este dice Yo no voy a hacer Un ridículo Tú me perdonas Yo tengo mi personalidad Yo no voy a estar Con lo que era Para llamar atención Y hay gente Que se están pegando Gracias a eso 10 segundos Como tú haces un show Pues ya yo le digo A las personas Un show de dos horas De Merlin Pues papi Pero yo le digo Entonces a los artistas Y a muchos que yo conozco Que es esto Papi Te tienes que volver loco ¿Cómo están ahorita Ustedes han visto internamente Una manera Donde ustedes puedan mantenerse Quizás Teniendo ese senso No es que la pierdan Pero digo Que sea más clara Y que la gente nueva Sienta lo mismo Que yo sentía Hace 20 años atrás O sea ¿Qué están haciendo ahorita En términos Es que pasa Es que pasa Nosotros tenemos Nuestro color ¿Me entiendes? Yo tengo Yo hice Un tema Hace poco Y Es con Jade Y con Noriel Como está La era Ahora de hablar Un poco más sucio Más fuerte Y decir las cosas Directo Pues me fui A mi color Comercial Y ellos hablando sucio Y me tiré La comercial Claro ¿Me entiendes? Dándole el color Al público Que ya Busca Esperan de mí Eso También que ahorita Yo creo que una de las ventajas Que puedo decir Sobre todo De las colaboraciones En términos de sacar música Es que Se prestan las audiencias Eso me parece también chévere Cuando Ya hoy en día tú sacas No es como antes Que tenías un invitado En tu disco Pero Esa audiencia de él No te va a enterar Que eso está ahí Si no A la promoción Ahorita tú Ya con el hecho Que salgan en las plataformas En los mismos canales También se juntan Las audiencias De ciertas cosas Se escuchan La fusión puede ser brutal Por eso hay que colaborar Con diferentes géneros Claro Lo bueno que no mucha gente Ha entendido De las plataformas Cuando sacan Es el enganche Que está teniendo Con el público Por eso es que es bueno Tener Estar con este Con este Grabar con este Este y este ¿Para qué? Para que Ellos se alimenten También de tu música Como los míos Se van a alimentar De ese artista Y se van a alimentar Del otro artista Y eso lo estoy viendo Me lo estoy viviendo Ahora mismo Con un tema Que estoy pendiente A él Todos los días Cómo va en Spotify Cómo va esto Porque me atreví A hacer algo Con la nueva generación Que están pegados En Puerto Rico Y estoy viendo Sus números ¿Me entiendes? Y así es que tú vas creando Tu ¿Cómo se dice la palabra? Tu fan Tu fan Tu fan base Exacto Porque tú tienes Tú tienes que crear Cuando tú vayas A hacer tu YouTube Tú tienes que Cuando saques tu música Podrás llegar a 40 O 20 mil Exactamente Pero qué pasa Tú tienes que buscar Los mismos artistas Que están a tu nivel Y empezar a hacer Colaboraciones Porque va a haber otro Que a lo mejor Tiene 300 mil Claro Y esos 300 mil Se va a ver Refrejado en tu canal Tú vas creando el tuyo Vas sumándole Y es como una cadena Por eso es que Es muy importante Hacer las colaboraciones Y respetar A cada colega ¿Para qué? Para que Para que El día que tú pegues No te vayas a creer En más Porque el día que tú bajes Ese mismo corillo No te va a volver A dar la mano No Porque esto es una rueda ¿Me entiendes? Entonces ¿Qué pasa? Por eso es que tú ves Cuando nació el trap ¿Quién era cuando nació el trap? Noriel Brian Mayer Anónimo Breitiago Anuel O Mayri Y si se me quedó Dos Pues Mara mía Pero ese corillito Cuando yo lo vi Papi Estaban colaborando Entre ellos Y su número Estaba sumando Una cosa Una cosa tan grande Que de momento En Puerto Rico Dejaron de hacer reggaetón Y se metió el trap Y ahora mismo está establecido De reggaetón Y este es trap ¿Me entiendes? Y de eso se trata Yo creo que también Que pase eso Es increíble Porque siento también Que la música latina Y tú no puedes esperar Que venga el grande A grabarte Porque el grande Va a esperar Que tú Demuestres Quien tú eres ¿Por qué? Porque el grande Ya demostró Y no se te va a hacer Tan fácil Llegar al grande Entonces no puedes Encojonarte con los grandes Por el menos hecho De que tú Tienes que pasar Por el proceso Total Nadie te va a coger De esta cajita Para meterte En otra caja Eso no es así Ellos esperan Ellos pretenden Que ya tengo talento Y yo esto Tienes que grabar conmigo Hay muchos así ¿Cómo podrían grabar Con Baby Rasta Si hay un chamaco Que quiere Que le mete bien duro En el trap ¿Cómo puede llamar Tu atención? Te voy a decir Mi opinión En por qué sienten eso Esto es una opinión Porque hoy en día Con el cuento De los likes Y las interacciones Y el contenido Siento que Crea un nivel De grandeza En la persona Poder recibir 5 mil likes O 5 mil comentarios Pero eso no quiere decir Que se va a traducir A una música buena O una música que pegue No está mal Ni una y la otra Pero yo siento Que muchas de esas grandezas Que uno ve Erradas Vienen de eso Vienen de ese efecto De dopamina Que tú dices Quizás tengo Tres millones De seguidores Pero la música Pero los otros días Me preguntaron ¿Los números Tienen que ver? En ventas Sí Para mí la venta Es importante En el término Del consumo Porque soy músico Y digo Obviamente en mi catálogo Quiero que se venda Los números Tienen mucho que ver Para que un artista Sea grande Yo creo que hay que llegar A la mayor cantidad De gente La música La idea es que suba Esos números Exacto No creo que debería De afectarte La manera de tu Ahí entonces Yo puedo grabar Con un artista Tengo que ver Sus números Eso es lo que te digo Ah no bueno Eso ya es otro Cuentón Ve entonces Si uno tiene número Para que yo voy a grabar Con él Total Porque no está Es lo que él dice No está trabajando Claro No estás en el nivel No estás moviéndote Yo veo unos números Bien trilly Bien porquerita Y yo ¿Tuviste a sus seguidores? ¿En serio Tú estás hablando con ese? Total Pero si le mete ¿O no le mete? Total Entonces Los números Si afectan entonces Porque entonces La gente puede manipular Los números Y puede ser Senda porquería Total Con muchos números Entonces los que de verdad Tienen talento A lo mejor no tienen La vuelta A mangar No tienen número Es que volvemos a lo mismo Es que Tienes que forzarte Ahora las disqueras Ahora las disqueras Ahora no llegaron de mí Yo fui donde Jade ¿Por qué? ¿Entiendes? Porque quería grabar con él ¿Por qué? Porque ya estaba En la popularidad Porque le metía bien duro Ah Ahí está Lo estás escuchando Porque ya está Es que funciona Ya está Esa es la vuelta Porque yo no voy a estar pendiente A los nuevos papi Claro Nadie va a estar pendiente A los nuevos 100% Pero cuando ya Los nuevos Tiene que tener el número Para hacerle caso Hay uno Que como estuvo Ese el proceso Yo quisiera que Jade Estuviese aquí Para que vea papi No me prestaban atención Era esto Fui trabajando Sacando mi música Y ya se fue regando Es que es así Pero si tú paras El secreto está En donde Luis y Yandel Siempre tiraban una indirecta Consistencias hermano Total Entonces como tú ves Ahorita antes Había esa competencia De que quien O sea A mí me gustaba mucho eso Que quien sacó El tema más Y siempre había ese Porque cada vez Yo como fan Es que ya eso murió Ya esa competencia Ya murió Ya yo no puedo Escuchar música más O sea No siento que como que Hay más cabrón Se queda todo lo mismo Porque ahora también Yo he escuchado a la gente decir Ahora no es calidad Es cantidad Y ya tú estás diciendo Ahora otra cosa Que va en contra de eso ¿Verdad que lo decía el pana? Es que lo siguen diciendo Entonces ¿Qué tú acabas de decir? ¿Qué tú dijiste? Es que la consistencia es eso Es básico ¿Ya no te gusta escucharla Porque no hay calidad? Sí, bueno Yo soy muy peculiar Porque obviamente Me gusta la música buena Pues así se tiene que sentir Un montón de gente Pero lo que se siente Aparte de una audiencia Pues ya no es calidad Ahora es cantidad Espera, espera, espera Vamos a corregir Claro Está enredado Está enredado Todo esto Está enredado Porque es que Tienen que estar conscientes Como la gente Como el tema tuyo El calentón Que te llevaste con la marihuana Hay gente que se superó Que se salió de esa mierda Y hay gente que le gusta Y si le gusta Déjalo ahí Que se mierda Por eso es que te digo Que se mierda Pues entonces ¿Qué pasa? El que es creador Es que sabe de música Le aborrece lo que está sonando Pero hay un oído Hay una popularidad Más grande Que la de los pocos Que saben considerar Lo que es música Claro Que están consumiendo eso Porque le gusta Pues p*** Tú no puedes estar Pues ¿Qué tienes que hacer? Pues trabajar Total No te puedes quejar Porque si no No hagas música C*** Entonces estoy aquí Perdiendo mi tiempo No Porque yo lo que quiero Es que también Es posicionarme Verme Que me vean Que no se olviden Pero tú estás preocupado Por la calidad Tú estás preocupado Por la calidad Yo trabajo con mi calidad Pero siempre trabajo Con mi calidad El día que yo no trabaje Con mi calidad Se acabó la música Baby Rasty Gringo Por eso es que Tiene que venir para atrás Lo que yo estoy invirtiendo Hay que buscar calidad Micrófonos Hay que invertir en el estudio Porque el día El día que te vuelvas a pegar Tú no quieres un Grammy Sí Lo quiero Los que están ahí Quieren un Grammy Los que nos están mirando Que son cantantes Quieren un Grammy Ellos van a tener que aprender A cómo Total Que sus mezclas mejoren Total Pero podemos pretender Que unos chamaquitos Que no estudiaron música Que no saben de eso Porque yo pasé por ahí A mí mi mamá No tenía chavos Para meterme En una clase De piano Yo aprendí a cantar A que un DJ Me diga a mí Está fuera de tono Pero es que quiero cantar así Que está fuera de tono Y no es tan solo eso Que yo saque Que yo diga Papi Tengo que hacer un disco comercial Porque me siento Que no estoy entrando En la radio En la televisión Bla, bla, bla Quiero sacar algo comercial Algo romántico Me voy por los románticos Sale romance de ruido ¿Tú sabes qué me dijo Tempo? Tú estás loco Lo tuyo es blan, blan Que tú Y los 40 Que tú estás hablando De qué romántico es eso ¿Qué te pasó? ¿Me entiendes? Entonces Doy el bastagazo Los rockeros Era un vacilón Los rockeros Los rockeros Me estaban vacilando Porque Porque mi Mi DJ En esos momentos Mi productor En esos momentos Que se llama DJ Eri Me produjo la canción De mi nena ¿Qué pasa con esa canción? Que a mí me gustaba El tono De la guitarra Pero no era el tono Que le gusta a la gente Escucharle Los tiempos Los 90 De Baby Rasta Que era allá arriba Y yo hice La canción Desentonada Y la pegué Un tono aquí Otro acá Entonces ¿Qué está eso? Volvemos a lo mismo ¿Por qué pasan esos fenómenos? ¿Por qué? ¿Qué ves que la audiencia Eso es algo tan Cuando el público Quiere escucharte No le importa un poco Lo que está sucediendo Con el ritmo Y Es porque El consumidor No sabe de música Te quiero llevar por algo Pero dice Mira esta canción Y Le puede gustar O como no le puede gustar Y a lo mejor Tú tienes los mejores acordes Un rockero me dijo a mí Te felicito Porque pegaste una canción Desafinar Y yo le digo Y tú que estás durando Toda una vida Para pegarte Y tienes ahí Toda la técnica Entonces ¿Qué pasa? Toda la vida Y nunca No te has montado un avión Y son los que han estudiado Son los que han esto Y están frustrados Y están frustrados Pero ¿Qué pasa? Volvemos a lo mismo Es Buscar la manera De que la gente Te miren Y no desesperarse Es verdad Y seguir y seguir Tener paciencia Buscar la manera Que te miren Porque prácticamente La paciencia de ustedes Les ha ayudado a eso A poder estar Sentaditos Tranquilos Y que pase la hora Amisito ¿Sabes qué? La paciencia Como así Como la paciencia O sea Como que Hay momentos Donde hay que hacer Un montón de temas Para que funcione uno O lo que sea O hay momentos Que tú sacas uno Y puede ser el tema Que te cambie la vida Oye Nos ha pasado Me pasó con Meniega Yo venía Desde el 2008 Para pasar Trabajando con Eme Y con Con el equipo Cambiando de manejadores Cambiando de esto Organizándonos Viendo el proceso De cuando Si dice Se van a la Viene lo digital Acostumbrarse a lo digital Tú poder Venderte En YouTube Cuando nadie Miraba el YouTube Cuando nadie Ni lo miraba Cuando Cuando tú Te ibas en tendencia Te ponían Ni que una Una figurita De un lazo Como si fuera De cuando ganaste Una carrera De bajo O algo Yo vengo Desde ahí Y entendí Como poder Ya no está Los CD Las disqueras No quieren invertir Aunque a mí Yo no estuve Con las disqueras Nunca estuve Con las disqueras Yo no O sea Mi carrera No se hizo Ni por Sony No se la debo Ni a Sony Ni a Universal A nadie A nadie Sí Que me pasaron Por el lado Un montón De artistas Claro Porque ellos Hicieron sus negocios Y les funcionó Pero yo no creía En hacer esos negocios Porque lo quería Yo Cien Cien por ciento Ya Punto Yo creo que Eso es el regalo Marante Que uno le puede dejar A los hijos de uno Hermano Es que tener Esos catálogos Entonces Sí, sí Pero no hablemos de eso Eso es otro tema La cosa es Que Es buscar La manera De cómo Reinventarte Y con la corriente Con el público Saber que Si no te gusta algo Tienes que hacerlo Porque lamentablemente Por ahí Es que el público Se te va a ir A mí Se me han ido canciones Que a mí Ni me gustaban Y se han pegado Y terminas cantando Esos temas Por toda la vida Y terminas que cantar La p*** canción Todavía en los shows Volvemos a lo mismo Porque tú tienes Que dejar De estar complaciéndote A ti Porque el público Que ya tú ganaste Hay que complacerlo Y si esa Lo que ellos quieren Esa m*** Esa m*** La que tú tienes que darle Ya se acabó el tema Lo nuevo es El final Es un Afrovis Para los que les guste El Afrovis Para los que no les guste El Afrovis Pues No se lo coman Baby Rasty Gringo Los quiere Muchas bendiciones No pero tienes que Párate Tienes que decir Ese Y también El Dejade También Que tiene con Adi Sí Sí Que ya terminamos Un disco Viene del sencillo O sea Van a ser un Ya es el final Ya salió el tema Y ya tenemos un álbum De cuántos temas Le van a poner El mismo nombre 12 temas Sí Porque Nos salimos De lo que es El reggaetón El disco No tiene reggaetón El disco Lo que tiene Eso es muy bien Muy bien Relájate Que estabas ahorita Agitadito Como yo No es que estamos Hablando mucha mierda Yo me quiero ir Y quiero comer Por eso yo sé Yo tengo hambre también Pero estabas agitado En la música urbana No, no estoy agitado La música urbana Tiene mucho género Claro Dentro Sí Y muchas funciones Y en este disco Pues Escogimos Lo que es urbano Como tal Porque reggaetón Es reggaetón Pero Pero está dentro Del urbano Del urbano Y él decidió Hacer lo que vamos a hacer Y papi Se escucha bufiado Es algo bien diferente Está bueno que sea Obviamente En urbano Para que también Eso le enseñe a la gente Que urbano Es gigante Así que Yo como fan Voy a esperar ese álbum Con mucha emoción Y de verdad Muchas gracias No Se pinta No jodas Sí Ya quiero comer Ya me estoy poniendo Ya me estoy poniendo Ya me estoy poniendo Ya me voy No jodas No jodas No jodas